¿Cómo están todos ustedes el día de hoy? Bienvenidas nuevamente a mi canal. Muchísimas gracias por estar aquí, haberle dado click a este videíto. Y pues a las nuevas las invito a suscribirse aquí al canal, a ser parte de nuestro hogar, de esta casita pequeña que vamos creando y creciendo gracias a ustedes poco a poco, mis bellas. El día de hoy, mis amigas, les tengo un pequeño home de compritas. Son bien poquitas cosas que yo voy a estar integrando lo que es mi decoración para este año, mis chicas. Así que nuevamente estoy aquí nuevamente con ustedes. Muchísimas gracias por todo su apoyo, por todo su cariño, como siempre. Pues el día de hoy, como les digo, se va a tratar de esto, un pequeño home de compras de lo que voy a estar utilizando en partes de mi área, de mi casa, de mi hogar, los colores que voy a estar integrando nuevamente para este año. Así que quédate ahí para ver el pequeño home que tenemos para ti el día de hoy. Puede ser que algo te pueda gustar y yo te las voy a recomendar y te voy a estar diciendo los precios y de qué tiendas son. Así que bienvenidas al canal. Bueno, chicas, para empezar voy a estar empezando por la tienda de Ross, que la mayoría de las cosas son de esta tienda de Ross. Así que ustedes ya la conocen, esta famosísima tienda aquí en Estados Unidos, que la verdad que para mí me parecen unos precios súper económicos y geniales y que si ustedes buscan bien, chicas, pueden encontrar mucho más barato las cosas que suelen poner aquí en las tiendas. Así que como esto pueden ver, les voy a estar enseñando. Esto fue lo primero que conseguí más económico. Esto estaba en $7.99, vean esto el precio. Y me costó $5.49, estaba en rebaja, chicas. Vean muy bien cuando vayan ustedes a cualquier tiendita para que ustedes puedan ver los precios mucho mejor y puedan ahorrarse unos dolaritos más. Esta es de esta marca de la Náutica, que me encantó esta toalla. Esta toalla la voy a estar ocupando, tiene como dos vistas diferentes, se podría decir. La podría utilizar de este lado o también la podría utilizar de este lado donde tiene la marca de Náutica. Vean esto, tiene la marca aquí en la esquinita de la toalla. Súper linda, súper bonito, un color bastante llamativo, bastante fuerte. Este es el color que vamos a estar añadiendo en el hogar con algunos toques verdes. Y vamos a ver qué otro color podemos integrar en la decoración de mi hogar para que se vea bonito, chicas. Así que esta la voy a estar utilizando en el baño. Está súper bonita, me gustó muchísimo. Vean, yo creo que la puedo utilizar en ambos lados. Voy a ver cómo la vamos a estar integrando lo que es en el baño para darle un toque bonito a mi baño en esta ocasión, este año. Voy a estar cambiando solamente la decoración, chicas, del baño, del baño de mi master room, de lo que es en la cama, de la recámara principal, perdón. Vamos a estar añadiendo estos colores porque yo creo que ya le hacía falta ese cambio a mi baño y se lo voy a estar haciendo. Así que muy pronto van a tener este videíto. Como les digo, voy a darle toques diferentes a mi baño, ya que ahorita está como un color azul cielo. Voy a estar también agregando esta cortina. La vamos a estar cambiando también. Me encantó mucho. Aquí en Ross me costó $13.99 y tenía el valor de $29. Casi $30, chicas. Ahí pueden ustedes ver ese precio. Miren, para mí me pareció barato porque viene también con sus ganchitos. Estos que están súper lindos. Yo se las recomiendo. Este es como en tonalidades de flores, pero también no sé si se logra apreciar. Pero vean, tiene como piedritas integradas que brillan bien bonito. Está bien linda lo que es la cortina de baño, chicas. Yo creo que le va a quedar perfecto y va a tener un cambio súper bonito, fresco. Lo vamos a ver cómo lo vamos a estar decorando el baño y añadiendole accesorios al baño para que se vea más lindo y más se sienta hogareño también, que eso es lo que me gusta. Esta cortina la pueden conseguir en Ross también. Así que vean. Bueno, chicas, vamos a seguir con esta tienda de Ross. En la tienda Ross tuve la gran suerte de encontrar. Iba a utilizar las cortinas normales que tenía unas amarillas del año pasado que compré en un tree store. Están súper lindas también esas cortinas, pero quería como un toquecito diferente. Esta me encantó porque tiene como tipo flores blanco. Tiene un diseño súper precioso. No sé si lo pueden apreciar. Vean esto. Brilla bien bonito. Tiene un brillo bien sutil, bien lindo. Y quería, como les digo, agregar otro tipo, pues el mismo color, color amarillo que voy a integrar este año, pero con diferentes tonalidades. Así que, bueno, las cortinas que yo tenía eran un amarillo parejito. No tenía nada. Era un solo color así simple, sencillo. Me costaron económicas, pero no dejan de ser lindas. Pero, bueno, tuve la suerte de encontrar esto. Miren, está un precio genial. Ustedes la pueden conseguir en Ross. Me costó $13.99. El valor de esto era un poco más. No veo el precio aquí, pero aquí dice que reducieron el valor. Estaba en $27.99, chicas. Era el precio. Vean esto. Y yo la conseguí tan solo $13.99, cuatro paneles. Déjenme decirle que es el mejor precio que ustedes pueden encontrar en cortinas, para la recámara, para la cocina, para lo que ustedes quieran, en cualquier área de su hogar. Son cuatro paneles. Y me encanta, porque yo creo que no es una marca tampoco tan chafita, como dicen por ahí. Me encantó muchísimo el diseño. Vean qué preciosa. Ustedes ya lo van a estar viendo cómo se va a ver en la decoración. Esta la vamos a estar utilizando para lo que es en la sala. Muy pronto también les voy a tener, primero Dios, un videíto para lo que es la decoración, pequeña decoración de mi sala, que va a ser algo sencillo, simple, pero bonito para ustedes. Se los quiero traer, pero vean. Estas cortinas son súper gruesas. Les va a tapar el solecito. Si ustedes buscan una cortina gruesa, está bastante pesada. Es de muy buena calidad. Muy buen material. Ya, la verdad que a mí me pareció perfecta y la verdad que me encantó. En cuanto la vi, la agarré y dije, esta va a quedar perfecto para la decoración de la sala. Bueno, chicas, ahora me voy a ir en Ross. También conseguí, vean, aquí la tengo en su bolsita. La estoy cuidando muy bien, porque la verdad que este, esto me encantó. Está precioso. Vean, yo andaba en busca de esto. Estaba el par, chicas, pero estaba dudando si me llevaba el par o no. No, o solamente quería uno. Esto yo creo que lo voy a estar poniendo en la sala. Si me convence dejar solamente uno, porque estaba el otro también, yo sé que lo puedo conseguir. Está precioso. Vean, es una preciosura. Algo artesanal lindo. Desde un leóncito con su corona. Está precioso como para ponerlo en una oficina también o algo. Pero yo lo quiero utilizar para lo que es la sala, chicas. Voy a ver cómo lo vamos a estar decorando. Pero está precioso. Si me convence solamente dejo uno y si no voy a regresar por el otro, porque la verdad que me pareció un buen precio. Este me costó ahí $16.99 en ros. Vean, está precioso, precioso, hermoso. Y las tonalidades que me gustan, que es el blanco y el color oro, está perfecto. Vamos a ver cómo lo vamos a estar poniendo y en qué área de la sala, no sé si la sala o la cocina, vamos a estar poniendo esta hermosura para decorar mi hogar, mi casita. Pero la verdad que me encantó. Está precioso, chicas. Si yo me decido en comprar el otro, lo compro la próxima semana. Espero encontrarlo. Yo creo que sí voy a tener la suerte. Pero está divino. Está divino para decorar el hogar, un área del hogar. Está precioso. Así que bueno, yo se los recomiendo 100%. Me voy ahora con la misma tienda de ros. Ustedes pueden conseguir este jarrón amarillo. Vean, esta es la tonalidad que vamos a estar utilizando en la decoración. Vamos a estar integrando este color amarillo. Y esto salió $9.99. Y el valor de esto era de $20, chicas. Ahí ustedes pueden ver qué precios tan bonitos pueden y accesibles para su bolsita pueden ustedes encontrar. No es necesario gastar mucho, chicas, para decorar nuestro hogar o darle un toque bonito con un simple jarrón. Por ejemplo, compras un jarrón y unas flores que yo también voy a estar enseñándoles. Recompré estas flores. Estas fueron de la tienda... Déjenme ver qué tienda era esta, chicas. O de la Maiko. Ahí fui y quería unas flores blancas porque a María ya tengo. Porque quiero combinarlo. No sé, vean. Pero como les digo, con unas flores sencillas que no sean tampoco tan caras, ustedes pueden armar algo lindo para su hogar. Algo simple y sencillo, pero bonito. Y sobre todo barato, chicos. Vamos a economizar un poco también cuando se puede. Así que vean, estas flores son de Maiko. Se las voy a estar enseñando de cerquita. Están súper lindas. Vean esto. Me gustan porque están bien, bien como rellenitas y todo. Por eso nada más compré una. Porque en color amarillo tengo varias, chicas. Así que vamos a ver cómo vamos a estar combinando estas flores hermosas. Que vean aquí que tan simplemente así se ven lindas. Siento que se ven preciosas. Pero vamos a estar combinando las chicas, ¿ok? Ese jarrón también es de Ross. Esto lo compré. Ya tiene varios... No sé si fue este año o el año pasado. Pero esto era de Ross también. Pero yo lo conseguí en una tienda de Tree Store. De la tienda de segunda mano. Vean, está nuevecito, chicas. Nuevecito. Vean. Nuevecito. Es como un buhito. Y creo que esto lo voy a estar colocando en el baño. Con unas florecitas bien lindas ahí. En tonalidades amarillo o algo así. Pero me gustó mucho. Pero esta era de tienda del arroz también, chicas. Súper bonito. Bueno, chicas. Ya por último. Por último les tengo aquí de la tienda Maiko. Que fue... Fueron solo dos cositas. Las flores. Estas que compré. Para darle un toquecito ahí diferente al baño. Posiblemente al baño o a la sala. Compré esto nada más en Maiko. Y compré esto. Que desde cuando le andaba ganas. Y lo agarré en un 60% de descuento. Estas letras, chicas. Yo las quería para mi cocina. Que dice IT. Así que yo las quiero para la cocina. Voy a estar dándoles toques amarillos a mi cocina también. Con cositas que ya tengo. Como les digo. No es necesidad de gastar tanto. Vamos a reutilizar cositas que ya tenemos desde hace varios años. O del año pasado. Pero vean. Esto sí. Yo me fui a Hobby Lobby. Pero encontré estas letras así más pequeñas. Y en tonalidades diferente. Así que esta la encontré en Maiko. Me costó súper económica. Me costó creo. El valor de esto era 29.99 más el 60% de descuento. Creo si no mal recuerdo. Pagué solamente 11 o 12 dólares por ella. Pero están súper grandotas. Vean qué lindas. Y esto va a ir para la cocina, chicas. Lo quiero para mi cocina. En la parte de arriba siento que se va a ver súper lindo. Y pequeños cambios. Van a ser la diferencia. Ya van a ver ustedes, chicas. Cómo vamos a estar decorando también la área de la cocina. Pero están lindas. Miren. Está lindo. Es como. Es amarillo. Pero tiene como algo rústico. Algo como peladito así. Pero es así el diseño que ellos hicieron. Es un material este. El laminado. Como le dicen. Como tipo lámina. Vean. No es madera ni nada. Y pues está genial. Yo tal vez más adelante para el año que viene. Yo lo voy a estar pintando. Si cambio la decoración de la cocina. Tal vez en color negro. O color blanco. O color dorado. No sé, chicas. Pero ustedes pueden hacerle un cambio. Y pintar el color que ustedes quieran. Y reutilizarlo nuevamente. Así que. Pero como este año va a ser el color amarillo. Vamos a estar dejándolo en amarillo. En esta ocasión. Súper grandotas. Voy a ver si le agrego algunas lucecitas. Que quiero ordenar en Shein. Agregárenos unas lucecitas. Para que se vea como que más lindo de noche. Y dejarla prendida ahí en la parte de arriba de la cocina. Creo que se va a ver precioso. Vamos a ver qué hago con esto. O qué otra cosita le puedo agregar. Para que se vea más linda. Ustedes saben. Hay que recrear cosas también sencillas. Que se van a ver lindas y bonitas en la decoración. Vean, chicas. También les voy a estar enseñando algo. Pues que no es, digamos, parte de la decoración. Pero es parte de mi hogar. Parte de mi casa. De un cambio que también le vamos a estar haciendo en mi cuarto. Algunas cositas del cuarto de mi niño. De mi varón. Así que vean. Encontré esto. Cosa que nunca. La verdad, para serles sinceras. Nunca había encontrado estas cosas. Estos tipos de cosas así como para el hogar. En lo que es en Rose. No sé ustedes. Cuéntenme si en sus localidades donde ustedes viven. Han encontrado estas cositas. Así. Vean. Yo ya estaba. Tenía en mi carrito de Best Buy. Que iba a comprarlo. Y me costaba alrededor pasadito de 30 dólares. Esto, chicas. Lo voy a estar utilizando. Para lo que es. Vamos a colocar la televisión ya del cuarto del niño. Vamos a poner una televisión. Porque ya el niño. Pues ya se está quedando en su cuarto. Pero queremos que, pues, él tenga su televisión. Y disfrute también su televisión en su cuartito. Y me costó súper económico, chicas. Me costó $29.99. Y el valor de esto era de $50, chicas. No les miento. Vean esto. Aquí está el precio. Vean. Me costó súper barato. En Best Buy lo tenían como un pasadito de $30. Y vean. Y es de las mejorcitas que puedo decir. Pasó para televisión de más grande. Más pequeñas, perdón. Pero dice que aguanta una televisión de $70. Pero la mía es de $32. La que le vamos a estar poniendo el cuarto del niño. Y yo creo que me pareció perfecto. Son de esas que giran. Son giratorias. Y está precioso. Esta también la compré en Ross. Digo yo, wow. Tuve suerte de haberla encontrado. Porque ya estaba a punto de ordenar una. Que me iba a costar mucho más platita. Pero bueno, chicas. Ahí les dejo el datito. Por si buscan, tal vez, algo también para sus televisiones. Está súper grande. Vean, súper bonitas en las rechitas. Chicas, eso ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final. Fue algo pequeño. Algo bien, bien pequeño. El haul que les quise enseñar. Pero se los quería compartir con todo mi corazón. Para ustedes. Por si también quieren buscar alguna de estas cositas. Ustedes pueden encontrarlo fácilmente en sus tiendas más cercanas. Así que yo les pido que se den su vueltecita por ahí. Y aprovechen algunos descuentos. Algunas ofertas que está viendo ahorita para decorar su hogar. Muchísimas gracias por quedarte. Por ver el video hasta el final. Regálame un like, por favor. Y ayuda a compartir. Y pues, muchísimas gracias nuevamente. Ustedes saben que así nos ayudan a seguir creciendo. Y también para nosotras nos ayuda en la manera de que podemos motivarnos a un poco más. Para traerles videíto y contenido a ustedes que más les guste. Así que bendiciones mi belleza, mis amigas. Muchísimas gracias por todo. Y por sus hermosas y lindas palabras como siempre. Se me cuidan mucho. Bendiciones. Y nos veremos próximamente si Dios lo permite en otro videíto más aquí en el canal. Hasta luego mis bellas. Bye.